Nuevamente la imprudencia al volante y la falta de respeto hacia las señalizaciones ocasionó un accidente de tránsito. El percance ocurrió por la calle final Avenida Independencia Sur, en la carretera Bypass de Santa Ana. Esta vez un automóvil placas particulares 15.388 y un bus de la Ruta 9 con placas MV 5.977 colisionaron. Según la versión del copiloto del vehículo particular, el autobús no encendió las vías e hizo una parada de buses antes de la señalizada. Por tal motivo, chocó contra él. Por otra parte, el conductor de la Ruta 9 asegura que él respetó la señalización y sí encendió las vías y que la distracción fue la que no permitió que el vehículo se percatara de las luces. Afortunadamente, en este incidente no se presentaron pérdidas humanas, únicamente las materiales. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.